Horóscopo de Aries para hoy, 18 de septiembre. En el trabajo Aries debes evitar la ansiedad y tomarte las cosas con más calma. Tendrás que tomar decisiones importantes respecto a la economía, ten cautela. Vas a tener la suerte a tu favor y puedes obtener alguna pequeña ganancia. Tendrás oportunidades interesantes, todo dependerá de cómo las aproveches. Este es un buen momento para el autoanálisis y la reflexión, madurarás. Vivirás un momento espléndido en el amor, te va a salir muy bien todo. Puede que te ocurra algo importante en el amor, prepárate para lo mejor. Si has tenido algún conflicto de convivencia, ahora lo podrás solucionar. El trabajo y los asuntos de la vida cotidiana te están agobiando, baja el ritmo. Podrías tener un pequeño problema que te haga sentir mal, pero lo resolverás. Crees que puedes con todo pero no es así, acepta la ayuda que te ofrecen. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en videntes.com, las mejores videntes por teléfono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!